Bueno, pues la que le entró la polémica fue la alcaldesa de Guaymas en el estado de Sonora, la señora Sara Valle, quien en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que fue el pasado miércoles, hizo un evento público, lo transmitió a través de redes sociales, le hicieron además hasta su video, en el que el tema central fue la entrega de enseres, concretamente le entregó palas y cubetas al colectivo Guerreras Buscadoras, integrado por familiares de personas desaparecidas en esa ciudad y en esa entidad. La alcaldesa dijo que el donativo de cubetas de fierro, cubrebocas, gel antibacterial, guantes de látex, palas, sueros y agua embotellada, forma parte del apoyo del Ayuntamiento de Guaymas en Sonora, para que estas mujeres que andan buscando a sus familiares, pues tengan con qué rascar y dónde echar la tierra, para eso les regalaron palas y cubetas. La donación, le digo, fue expuesta, publicada en la página oficial del Ayuntamiento de Guaymas, y esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de comentarios y opiniones. Algunos han calificado esta acción como totalmente insensible, totalmente carente de empatía, hacia los familiares de las personas desaparecidas, y por contra, hay quienes han dicho que al menos eso les regalaron. La presidenta municipal, Sara Valle, hizo después un video que igualmente publicó en sus redes sociales, con las integrantes de la asociación Guerreras Buscadoras, en las que dijo que lo que hizo fue de buena fe, porque a veces dice, ni las oyen, ni las escuchan, y en su gobierno sí las oyeron, sí las escucharon, y pues consideraron que palas, cubetas, era lo que necesitaban o les podían dar de buena fe, y eso fue lo que les dieron. Así que, ahí está, para la polémica, ¿no? Lo que hizo la alcaldesa de Guaymas, Sonora, le pareció pues prudente, pertinente, que la intervención del gobierno municipal, pues era eso, regalarles palas y cubetas para que puedan rascar y buscar en las fosas clandestinas, o en fin, a saber, ¿no? Pero son el criterio que se usó allá. ¡Gracias!